¿Qué es el motivo de esta comparecencia ante los medios? Por ello, y ante lo grave que nos parece y como hemos venido denunciando, hoy hemos pedido la comparecencia, la intervención que nos acompañó y el portavoz del PSBB en el Scorch, Antonio Torres, porque, como me gustaría remarcar, se trata de un hecho muy grave porque se presenta Milagrosa Martínez procesada, pero detrás de ella es el cargo institucional, el máximo cargo institucional de Novelda. Se sienta en el banquillo la alcaldesa de Novelda. Y ha sido tal la dejadez por parte del Partido Popular, permitiendo que sea ella la alcaldesa en estos momentos la que se siente que queremos remarcar esa gravedad y ese hecho excepcional, porque, si no me equivoco, creo que es la única alcaldesa en la comunidad que se sienta efectivamente como alcaldesa con su cargo, porque recientemente dimitió Sonia Castedo, pero es ella, nuestra alcaldesa, la representante de todos los ciudadanos, la que se sienta en el banquillo de los acusados. Por eso, insisto una vez más, remarcar la gravedad y la excepcionalidad de este hecho. Así que, por mi parte, le cedo la palabra a nuestro compañero Antonio. Como todos ustedes deberán saber también, hace un año que debería de haberse iniciado el juicio por las irregularidades administrativas que se habían cometido en la adjudicación de Fitur por parte de la Generalitat Valenciana. En aquel entonces, la entonces diputada Milagrosa Martínez presentó su dimisión días antes de que se celebrase el juicio, con la pretensión de dilatar lo más posible la celebración de ese juicio. Es una estrategia que han venido utilizando en el Partido Popular por parte de casi todos los que estaban implicados en los últimos años. Como ustedes saben, había doce diputados que estaban implicados en casos de corrupción y, en la medida en la que les ha ido a ellos conveniendo, pues han ido presentando la dimisión. En la mayoría de los casos, con el objetivo único de dilatar al máximo la celebración de los juicios y, por lo tanto, retrasar también al máximo la dada de responsabilidades. El Partido Popular tendría que haber tomado medidas drásticas con todas aquellas personas que se encontraban implicadas y pendientes de responder ante la justicia. Pero el Partido Popular ha estado también engañando a los ciudadanos y no ha sido el Partido Popular el que ha adoptado las medidas, sino que han sido cada uno de los implicados, como he dicho antes, en la medida en que les ha convenido. La señora Milagrosa Martínez está acusada de muy graves delitos, de los delitos más graves que se le pueden imputar a un cargo público, a una persona en la que confían los ciudadanos y confían fundamentalmente para que los recursos que sean de todos se destinen a lo que se debe y no que sean recursos que se detraigan. Saben ustedes que está acusada de un delito continuado de prevaricación, de un delito de malversación de caudales públicos, de un delito de tráfico de influencias y de un delito también de cohecho. Debería ya de haber dimitido hace mucho tiempo. El Partido Popular ha estado jugando al gato y al ratón en esto de exigir o de decir que hay una línea roja que no se debe superar, pero esa línea roja es total y absolutamente inexistente. Como ya he dicho antes, son cada uno de los imputados o de los acusados los que van adoptando las decisiones, pero no hay una estrategia o una línea oficial marcada para que todas aquellas personas que están oscureciendo la política se vayan de ella. Demasiado desprestigiados estamos los políticos por culpa precisamente de las actuaciones que ha venido realizando el Partido Popular como para que a última hora intenten también engañarnos. A la señora Milagrosa Martínez hace tiempo que le tendrían que haber dicho que se fuera a su casa y lo más grave es que cuando ella dimitió de diputada de las Cortes Valencianas, el Partido Popular lanzó las campanas al vuelo diciendo que por fin ya había abandonado las Cortes Valencianas como si venir a Novelda y seguir en la alcaldía fuese de menor cuantía. Es decir, si los ciudadanos de la comunidad valenciana no se merecen que hayan diputados que están imputados, pues tampoco los ciudadanos de Novelda se merecen tener a una señora que está imputada por graves delitos. Por lo tanto, para el Partido Popular y en función de sus intereses, pues estaba bien y era aceptable que ella se fuera de las Cortes Valencianas, pero en cambio no han hecho nada para que la señora Milagrosa Martínez abandone la alcaldía de Novelda. Los ciudadanos de Novelda también se merecen el respeto de sus políticos y todo aquel político que ha sobrepasado una línea roja, pues inmediatamente debería de abandonar el cargo sin que nadie más se lo dijera. Por lo tanto, yo aprovecho la ocasión desde aquí para pedirle, ya que el Partido Popular, el presidente de la Generalitat y actual presidente del Partido Popular, lo que tendría que hacer es exigirle inmediatamente que presentase su renuncia al cargo, porque eso es lo normal en un partido político. Y en el caso de que ella no quisiera hacer caso al presidente de la Generalitat y al presidente del Partido Popular, deberían expulsarla del partido. Pero esto es un juego del gato y del ratón y lo único que se pretende es ganar tiempo y, en la medida de lo posible, que el Partido Popular, por una parte, parezca que está adoptando las medidas que le corresponden, pero por la otra parte no las está adoptando. Por lo tanto, nosotros le pedimos a la señora Milagrosa Martínez, desde el Partido Socialista, que, por respeto a los ciudadanos de Novelda, lo mejor que podría hacer es presentar y cuanto antes su dimisión de un cargo en el que representa a todos los ciudadanos. Desde el Grupo Municipal Socialista lo que vamos a hacer es lo que llevamos haciendo durante toda la legislatura y es seguir presionando para que la institución pública, el Ayuntamiento de Novelda, no se convierta en ese coto en el que permitamos que una persona que no es buena para representar a los ciudadanos, como bien decía nuestro síndic Antonio Torres, en Valencia lo sea aquí en Novelda. No creo que los ciudadanos de Novelda merezcamos pasar por ver a nuestra alcaldesa sentada en el banquillo de los acusados desde los meses de abril y mayo, mientras sigue siendo alcaldesa de Novelda. No es de recibo que tenga que dejar la alcaldía, porque, al fin y al cabo, aunque la mantenga, estará dejando de lado la alcaldía porque tiene que centrarse en su defensa y hay 37 sesiones del juicio de Fitur por delante en las cuales Milagrosa no va a estar. Por tanto, para dejar de hacer daño a Novelda y por la imagen de Novelda, cuanto antes tiene que dimitir. Y luego está la línea roja del Partido Popular, la línea roja del presidente Fabra, que es una línea roja, a todos modos, incoherente y, además, electoralista. ¿Por qué no puede ser candidata? ¿Por qué no puede seguir en las listas una persona imputada? ¿Y sí puede seguir manejando dinero público de los ciudadanos de Novelda al frente del ayuntamiento? O sea, el señor Fabra está jugando con las expectativas electorales de los ciudadanos. O sea, se está riendo de los ciudadanos porque no permite que un cargo público imputado vaya en listas, pero sí le permite que siga manejando dinero público de todos los Novelda al frente del ayuntamiento. Y es por eso que nosotros vamos a llevar una moción de reprobación al próximo Pleno para que los concejales del Partido Popular, los once concejales restantes del Partido Popular, se retracten. Que digan si la apoyan, que manifiesten con su voto si siguen apoyando a Milagrosa, a pesar de que va a sentarse en el banquillo de los acusados. Es muy fuerte que ahora algunos concejales pretendan ser la renovación política. Algunos de los que llevan toda la legislatura amparando esa actitud de Milagrosa Martínez quieran presentarse ahora a las elecciones como la renovación del Partido Popular. De renovación nada. Ustedes, los once concejales, son igual de responsables que Milagrosa Martínez porque han estado toda la legislatura permitiendo que ella siga ahí. Y, por tanto, no son renovación de nada y sí que son cómplices de esa actitud y de ese daño que Milagrosa Martínez ha hecho en Novelda. Nosotros vamos a seguir desde el partido. Hoy está aquí nuestro portavoz Antonio Torres. En todas las instituciones en las que estamos vamos a seguir reclamando que no haya imputados, que no haya procesados por corrupción porque la política necesita un cambio, necesita volver a ser limpia para que los ciudadanos confíen en nosotros. Gracias. 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 Gracias.